Buenos días amigos, espero que estén bien. Seguimos con nuestra consideración sobre el tema de Pascua y el contexto en el cual la Pascua fue establecida según el libro de Éxodo. Cuando hablamos del contexto en el cual la Pascua fue establecida tenemos que hablar por fuerza de las diez plagas, pero me gustaría que las diez plagas las llamásemos más bien, en lugar de plagas, las diez señales. El Señor mismo lo dijo, Éxodo capítulo 7 versículo 3, yo obraré mis señales y mis maravillas, algunas versiones dicen y mis milagros, pero en ningún momento Dios hizo yo hacer mis plagas. Así que en lo que sigue de esta presentación hablaré de las plagas que tenemos la costumbre también como las señales y sobre todo como las señales de Dios. ¿Cuál es el contexto en el que Dios actúa? En ese entonces, cuando una nación conseguía conquistar a otra nación, era simple. Ellos decían, yo conquisté tu nación porque mis dioses son más fuertes que los tuyos. Y todos tenían esa mentalidad, todos. Y el pueblo de Israel, después de cuatro generaciones, cuatrocientos años en Egipto, ¿cómo podían decirle a los egipcios, nuestro Dios es más fuerte que el de ustedes? Nadie les creía. Y de hecho, cuando Moisés va a decirle al faraón, el Dios de los hebreos me dice, deja ir a mi pueblo. ¿Cómo quiere uno pensar que faraón le crea, que lo tome en serio? De hecho, faraón no lo toma en serio. Nadie lo toma en serio. ¿Quién habría podido tomarlo en serio? En ese contexto, Dios tiene que mostrar quién es él y comienza sus señales. Es interesante porque las primeras dos señales son unas señales que van a golpear a todos, egipcios y hebreos. Ahora bien, los hebreos acababan de sufrir una derrota moral muy fuerte. Moisés había conseguido convencerlos de que Dios lo había mandado a liberarlos. Y es así que los ancianos habían acompañado a Moisés a ver a faraón, déjanos ir. ¿Y faraón qué hizo? No solo dijo no, sino que además endureció la esclavitud. Tanto así que los hebreos le dieron la espalda a Moisés. Bueno, Moisés regresó a ver a faraón, esta vez sin el apoyo del pueblo. ¿Y qué sucede? Caen plagas. Dos plagas. Y las plagas caen sobre todos. También sobre los hebreos que ya estaban sufriendo más. Imagínense la segunda plaga. Son las ranas. Las ranas llegan para todos lados. Y cuando faraón dice, por favor, que se vayan las ranas. Y las ranas mueren. La Biblia dice que se juntaron, tuvieron que juntar las ranas por montones por todo el país. ¿A quién creen que le tocó hacer esos montones de ranas muertas? A los hebreos. ¿Qué habrían ustedes pensado de Moisés? Que desde que llegó las cosas iban de mal en peor en nombre de Dios. La tercera plaga también tocó a los hebreos. La plaga de los mosquitos, dicen algunas versiones. Sin embargo, esta vez los magos de faraón no pudieron imitar esa plaga, esa señal. Algo estaba sucediendo. En la mente de los hebreos y en la mente de los egipcios seguramente esas señales daban lugar a pensamientos nuevos. ¿Cómo es posible que el Dios de unos esclavos sea capaz de manifestarse no sólo afuera de su tierra, sino que lo haga con tanto poder en tierra de Egipto? ¿Cómo es posible? Seguramente un mensaje comenzaba a llegar, comenzaba a surgir en la mente de todos. Este Dios, este Dios habla en serio. Es capaz de hacer cosas. Ese modo de actuar, aunque al inicio parecía un poco torpe porque tocaba también a los hebreos, seguramente mandaban el mensaje de que Dios estaba rompiendo las cadenas que ataban a su pueblo. A partir de la cuarta señal, las cosas cambian. A partir de la cuarta señal, esas señales van a orarse en todo Egipto para golpear sólo a los egipcios. La cuarta, la quinta, la sexta señal, la séptima, hasta la señal número nueve. ¿Qué habrías pensado tú si hubiese sido egipcio en ese entonces? El Dios de los hebreos no sólo era capaz de actuar atacando los símbolos de la divinidad, de los dioses de ellos, sino que además los dioses de ellos no eran capaces de defenderse. Los magos ya no eran capaces de reproducir lo que el Dios de los hebreos estaba haciendo. De hecho, a la tercera señal, los magos dicen, este es el dedo de Dios. Después de unas ciertas señales, a la séptima, octava señal, si no me equivoco, los egipcios dicen, basta, deja ir al pueblo. ¿Qué habrías pensado tú si hubiese sido egipcio en ese entonces? ¿Por qué mis dioses no son capaces de defenderse? Esas señales al mismo tiempo servían para que los hebreos comenzasen a pensar que ya no tenían por qué tenerle miedo ni a los egipcios ni a sus dioses. Esas señales servían para que ellos pudiesen comprender cuán inútil es poner tu confianza en tus riquezas, poner tu confianza en tus ideas personales que puedas tener de la divinidad, poner tu confianza en tu poder militar o financiero. Dios les iba mostrando cuán inútil es confiar en algo que no sea Dios. Y hoy lo vemos, un virus que no conseguimos controlar y cómo está el mundo. Financieramente estamos yéndonos para abajo. En punto de vista de la salud, no estamos muy bien que digamos, aunque no afecte tanto como podrían ser otras enfermedades. Entonces, cada señal, cada señal que Dios obraba en el pueblo egipcio era un mensaje que llegaba a su pueblo, al pueblo hebreo, para decirles, tienes derecho de esperar otra vez. Tienes derecho de pensar que para ti hay un futuro y un futuro mejor. Cada señal hacía renacer en los hebreos seguramente algo que habían olvidado desde hace mucho tiempo, la esperanza. Pero ese mensaje y esas señales eran igual de válidas para los egipcios. Dios actúa, manda un señal, dos señales, tres señales. ¿Pero cómo? ¿Será posible que nuestros dioses o será posible que lo que nos enseñaron de nuestros dioses no sea verdad? ¿Será posible que hayamos vivido hasta ahora en una mentira? ¿Será posible que lo que nos enseñaron nuestros dirigentes haya sido una farsa? Porque si no, ¿cómo explicar que el Dios de los hebreos actúe con tanta libertad y con tanto poder aquí en nuestra tierra? ¿Cómo explicarlo si a menos que Él sí sea cierto, verdadero y nuestros dioses no lo sean? Además que era un Dios raro. Dios claro que era un Dios raro, no era un Dios normal. Su forma de actuar era diferente. Su forma de actuar, cada que Él decía, ahí les va otra señal, no solo les decía que iba otra señal, sino que les decía a Faraón, Faraón, mira, te va otra señal, deja ir a mi pueblo. Si tú dejas ir a mi pueblo, no hay problema, no pasa nada. Faraón no lo hacía. Y la señal venía. Pero Dios incluso llegó hasta a decirles a los egipcios cómo evitar las consecuencias de esa señal. Cuando iba a caer el granizo y los relámpagos, Dios les dijo, mira, les va a caer esto. Así que pongan, protejan a su ganado y a sus esclavos. Y la Biblia dice que los que creyeron en lo que Dios dijo, protegieron y no les pasó nada para los otros. Pero sí, ¿qué tipo de Dios es ese que es capaz de mostrar misericordia aún en favor de los que habían aplastado y oprimido a su pueblo tan cruelmente durante tantos años? Era un Dios raro, diferente. Y definitivamente que la intención de Dios no era destruir al pueblo de Egipto, sino la habría podido hacer. ¿Qué Dios más raro? Durante todo ese periodo, el periodo de las señales, seguramente fue un periodo para reflexionar. Un periodo en el cual se tuvieron que tomar decisiones. Y es que cada vez que hay señales que nos hacen pensar en Dios, es una invitación que nosotros podemos percibir para que pensemos sobre cuáles bases reposa mi vida, sobre cuáles bases reposa mis convicciones, sobre cuáles bases están cimentadas mis relaciones con los demás. Cada vez que hay señales, necesito preguntarme, ¿estoy seguro que estoy siguiendo el camino correcto? ¿Estoy seguro que estoy del lado del Dios verdadero? ¿Saben que Faraón también se cuestionó? Y la Biblia dice que incluso cuatro veces él pidió que se orara por él, que se intercediera por él. Incluso llegó a decir, yo he pecado contra Dios y todo lo que Dios hace es justo, por favor, órenle por mí. Pero todas esas cosas que dijo y que eran correctas, eran suscitadas solo por las circunstancias, no nacían del corazón. No había un arrepentimiento. Y sin embargo Dios, cada que él decía, por favor, por favor, Dios lo escuchó. Y Dios accedió a dar la respuesta que Faraón quería. ¿Cómo comprenderlo? Dios sabía que Faraón no estaba arrepentido. Y sin embargo, le hacía caso. A mí me parece que el mejor modo para comprenderlo es el siguiente. Las señales que Dios obra no son para forzarte a creer en Él. Él las obra simplemente para que tú puedas saber que Dios está ahí. Y que te está extendiendo la mano y diciéndote, aquí estoy. ¿Cómo quieres que vivamos tu relación y la relación entre tú y yo? A ti de decidir. Nueve señales. Y llega la última. La última señal es una señal terrible. De hecho, después de la novena señal, Faraón le dice a Moisés y a Aarón, no vuelvan a presentarse ante mí, porque si se presentan ante mí, les prometo que los mato. Y eso fue un presagio, un triste presagio de cómo iban a suceder, cómo iban a pasar las cosas después de ese momento y de cómo Dios iba a manifestar su poder. Y qué tipo de señal él iba a dar. Y necesitamos explicarlo. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuese a ir a ver a Faraón, Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23, Dios no solo le dijo, voy a decirle a Moisés que deje libre a mi pueblo. Dios le mandó un mensaje muy específico, muy claro a Faraón y muchas veces se nos olvida. Éxodo 4, 22 y 23. Lo voy a leer. Desde el inicio, Faraón sabía cómo podían terminar las cosas si él no le hacía caso a Dios. Él lo sabía. No había nada que él no supiese respecto a cómo podrían terminar las cosas. ¿Quería Dios destruir a Egipto? No. ¿Quería Dios matar al hijo de Faraón? Definitivamente no. Por eso Dios, por 10 ocasiones, le dice, deja ir a mi pueblo y no pasa nada. Deja ir a mi pueblo y no pasa nada. Deja ir a mi pueblo y no pasa nada. Hasta lo último, incluso para la décima plaga. Dios hace y actúa de la misma manera. Porque no solo le da un ultimátum a Faraón, sino que también le describe lo que va a pasar y pone en sus manos el modo para que eso no suceda. Para que la desgracia no caiga sobre su país ni sobre su familia. Hasta lo último, Dios sigue siendo misericordioso. El pueblo israelí también recibió las informaciones sobre la última plaga, la última señal. Y esa señal no era como las demás. Esta señal no iba a tocar a todos. Era ya una buena cosa. Pero tampoco, aunque era una señal selectiva, no iba a saltear o no iba a evitar golpear a los israelitas solo porque eran israelitas. No. Esta señal era diferente. ¿Por qué? Porque quienquiera que quisiese ser librado de esa señal, quienquiera que quisiese, egipcios o hebreos, tenían que hacer algo. Celebrar una fiesta. Una nueva celebración. La Pascua. Hasta ese momento, si nos damos cuenta, hasta ese momento, Dios había mostrado su poder que rompe cadenas. Él había mostrado ser capaz de proteger a su pueblo en medio de las calamidades. Sin embargo, Israel seguía siendo esclavo de Egipto. Aún no eran libres. Y en efecto, no importa cuántas cadenas Dios rompa en tu vida, siempre hay una cadena, y por lo general es la última, que hay que romper. Y si la última cadena no es rota, si la última cadena no se rompe, no eres libre. Y esa cadena, si Israel, si esa cadena no era rota, Israel no sería libre. Y contra toda expectativa, Dios no iba a romper esa cadena. De hecho, Dios no podía romper esa cadena. ¿Qué cadena era esa? La Biblia dice de Abraham, en cuatro lugares diferentes de la Biblia, Abraham creyó en el Señor y eso le fue contado por justicia. Hasta ahí, hasta ese entonces, Dios había actuado y todo lo había hecho él solo. El enemigo egipto estaba por los suelos. Dios se había mostrado que era fiel a la promesa que le había hecho a Abraham. Abraham, voy a liberar a tu pueblo. Y Dios, cuando se presenta, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios en quien ellos pusieron su confianza. Ahora, la última señal. Si tú querías ser salvo de la última señal, tenías que hacer lo mismo que Abraham. Y tenías que poner tu confianza en Dios. Dios, la última cadena que tenía que romperse, se podía romper solo poniendo la fe en Dios. ¿Lo habían pensado? ¿Se habían ya dado cuenta? De que Israel no solo fue liberado gracias a los portentos, a los milagros, a las señales que Dios obró. Israel fue liberado sobre todo por la fe que los hebreos decidieron poner en Dios. Y es lo mismo hoy día. Los que nos decimos creyentes, los que nos decimos cristianos, no podremos ser salvos si no ponemos nuestra fe en Dios. Y es que Dios no nos va a forzar a ser libres. Esa es nuestra decisión. La diferencia, la noche de la Pascua, la diferencia entre las familias que perdieron un hijo y las que no perdieron un hijo, no reside en una decisión divina y arbitraria, cruel, injusta e insoportable. La diferencia es la siguiente. La noche de Pascua, quien pereció, pereció teniendo al alcance de la mano lo necesario para ser salvo. Quien pereció, pereció porque rechazó lo que Dios le dijo que podía hacer para ser salvo. La noche de Pascua, por otro lado. Quien vivió, quien fue librado, fue librado solo por la fe. Ese es el contexto en el cual la celebración de la Pascua fue inaugurada. En medio de una sociedad devastada, de una naturaleza destruida, cuando el sistema financiero de la potencia más grande del mundo estaba por los suelos. Dios, en medio del temor y del caos, Dios dijo, liberaré a mi pueblo y lo hizo. Y en medio del temor del caos, Dios le pidió que celebrasen la libertad que aún no tenían. Dios, en medio del caos, había mostrado que seguía teniendo el control. Había mostrado que iba rompiendo las cadenas y que al mismo tiempo iba poniendo a disposición del que quisiese beneficiar de ello, el modo para ser libre, finalmente y verdaderamente libres. La noche de Pascua, cuando para algunos Dios, el Dios de los hebreos, era la amenaza más grande e inminente, para los que habían puesto su fe en Dios, Dios era el único refugio posible, el único protector. La noche de Pascua, la omnipotencia liberadora del Eterno se manifestó en la intimidad de las familias, en medio de los hogares, los hogares quienes por la fe decidieron hacer del Cordero Pascual y de la sangre del Cordero el centro de sus preocupaciones, el único objeto de sus preocupaciones. La Pascua es entonces anuncio de libertad, es celebración de una liberación final que, aunque es parcial y cercana, aún no es total. Cristo es nuestra Pascua. Cristo nos invita a vivir el tiempo que nos separa de su venida, confiando en que su presencia está en medio de nosotros, en medio del caos, cuando todo va a la deriva, cuando las fuerzas hostiles se desencadenan. Cristo nos invita a confiar en que eso será así, que Él estará con nosotros hasta el final. Cristo, nuestra Pascua, es la señal absoluta bajo la cual nosotros tenemos que vivir. Cristo es la señal, la protección absoluta bajo la cual Dios nos invita a vivir. Cristo, nuestra Pascua, es por nosotros. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo es la indemnizante. Cristo, nuestro Señor es todo. Vile a ser la transparencia.